Porque tenemos talento Que el sol Un piedrero Te voy Me doy gracias a Dios Porque largo que estoy Y con mi son coronado Y mi bolsillo es reventado Mira como me beso La droga ya me mato Pobre diablo Voy para allá Donde la piedra me lleva los codos Voy para allá Porque me la voy a fumar Voy para allá Porque las piedras son mías ¿Dónde estás? ¡Que para mi cabrilla! Ahí está Baby te quiero Baby te quiero Baby te quiero Yo me fumo la piedra Cuando estás junto a mi Baby te quiero Baby te quiero Baby te quiero Te lo digo yo así Tú eres mi piedrita mamá Yo soy la pipa y voy a fumar Te, 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 te Te, 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 te...